Bueno amigos, ¿enseña la muleta? ¿Estamos acá? No, ¿la muleta para qué? Para que la gente vea, señores, nuestro bastón se ha operado. Vino con su enfermera... La enfermera oficial. Pero lo castiga si se porta mal, ¿no? Escuchame, fui al doctor ahora y el doctor hablaba de ella. Pero como si fuera mi madre. ¿Puedo preguntar algo? ¿Quién es la que manda en esa casa? Si lo preguntás, sí, la que manda. Oye, hablando de mandal, ahora estos par de carados me están diciendo que ellos dijeron que iba a ganar Camboso. No. Y me dijeron que iba a ganar Camboso. Lo que usted es demasiado. No, 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 para nada. Si hablamos de que era peligroso Camboso para Teófimo, Teófimo que no tuvo, creo que no tuvo la disciplina de siempre para la pelea, que se dilató el combate, que lo pospusieron, que tuvo COVID, 10.000 cosas le pasaron. Fue una buena pelea, fue una pelea cerrada, ganó Camboso, sí, ganó Camboso, pero inclusive al final Teófimo también demostró de lo que está hecho, porque estaba cortado en todos lados, sangrando por todos lados, y fue, y por poco lo noquea al final de la pelea. Me gusta el golpe de autoridad y me gustan las historias como la de Camboso, la cenicienta que ahora se convierte en múltiple campeón. A mí lo que no me gusta es la entrevista post-pelea. Me parece que ahí tuvo otra derrota, aparte de la derrota que tuvo en la pelea. Obviamente debe ser difícil por el momento, por la adrenalina, por lo que te está diciendo tu padre en la esquina. Personalidades, personalidades. Pero no es para sacarle el micrófono a Camboso, que la verdad, mi respeto es a él. Creo que el boxeo es un tema mental, y fue más fuerte Camboso en mantenerse, vos lo decías tres veces en la entrevista a Camboso, que lo veía bien enfocado, que lo veía para adelante. Él perdió a su abuelo, él tuvo el nacimiento del hijo, se tuvo que quedar acá en Estados Unidos para ver cuándo salía la pelea, y de todas formas consiguió entrenar, llegar y dar tremendas respuestas. Creo que equivocaron también el plan de pelea, queriéndole pasar por encima a Camboso desde el primer asalto, buscando el knockout, y le cae el gol, ves el volado que tiró Camboso, y ahí la pelea cambia totalmente. La cara de Teofimo cuando cayó, más allá de que se levantó bien, se levantó bien, no estaba mal, pero la cara le cambió por completo, y dijo, oye, ya va, ya va, tiene pegada también. Ahora, Teofimo va a ser un 40, Andrés, no pude ir contra los leones directamente, tiene que buscar una pelea para... Sí, pero es que todos son leones, Joss Taylor tiene todos los cintos, ganó cuando se hizo el torneo, pero ahí está Prograde, técnicamente tremendo peleador, ahí está el Chon Cepeda, el Chon Cepeda mete presión más que cualquier otro peleador, ahí está José Carlos Ramírez, que es lo mismo del Chon, una presión loca, Mikey que quiere estar en 147, pero que puede dar la 140, y no se nos olvide algo, Yerbonta Davis, que hace la 140, y que ya peleó también en la división, no, el A tiene mucho más complicado, y ahora en la 135, todo el mundo quiere pelear contra Camboso, porque es la gallina de los huevos de oro con todos los cinturones. Va a estar en la pelea, en primera fila, en la pelea de Heaney contra Juju Díaz, y es muy probable que sea esa pelea, porque Eddie Hearn es el que dirige los tiros. ¿Sabes cuál me gustaba más con Ray? Me gusta eso. Rayden García, inclusive fue el primero en Twitter, sería una pelea bien taquillera. Yo Rayden García, ahora lo tengo como una especie de stand by, te lo digo, Rayden García, ¿cuándo va a pelear? ¿Sabes qué? ¿Cuándo va a pelear? Oye, y personalmente, si se llegara a dar una pelea, que muchos han hablado, porque se enfrentaron varias veces en la Mateo, Ryan y David, Henry, a mí me gusta, a mí particular, no sé por qué, y es algo personal, yo veo como favorito a Ryan García, me gusta como pelea, y fue callando boca, decíamos que era puro marketing, que era la imagen del muchachito, que además lo acobijaba Canelo, pero hermano, a Romero Duno, recuerdo cuando decían, no, que es, boom, llegó y lo lo fue rapidísimo, hasta recibió y se recuperó, a Fonseca también, al costarricense, llegó boom, y lo niqueó también, yo veo más boxeador a Heine, yo veo más boxeador a Heine, pero Heine lució horrible contra Linares, al final, al final, al final se puso, y sin decir nada, vulgarmente se puso así, no digas eso, vulgarmente, lo que tiene bueno, no se le quiso parar, le corrió dos asaltos, corriendo y corriendo, y lo que tiene bueno, que Ryan García, tiene la experiencia con él y Reynoso, ya sería su segunda pelea, no? si, pero escúchame, pero esa relación, esa relación también está, medio, no, porque Ryan no se presentaba, yo creo que Canelo lo dijo, bueno, pero tenía un problema, o sea, una enfermedad, si, pero Canelo lo que está diciendo es, ponte en línea, vete en esto, o si no, vete, ahí tienes razón, claro, pero si vos sufrís de una enfermedad, mental, no es un tema, tenía ganas de entrenar, o estaba hecho una estrella, eso es una enfermedad, pero en algún momento, hay lo que se llama el amor duro, yo te doy cariño, te paso la mano, pero en algún momento, tiene que responder, pero nos desviamos, Camboso, ahora como, como rey de la 130, es el rey de la 135, más allá de que quizás, no sea el mejor, pero en este momento, es el rey, y hablo de los cinturones, lo que te digo, es que ahora a Camboso, hay que pelearla para la grande, hay que pelearla, también lo mejor que Heyni, también lo mejor que Alcía, pero es Loma, es mejor que Loma, es mejor que Loma, que por cierto, peleé el 11 de diciembre, con Fischer Komi, esa es una buena pelea, la otra pelea, que fue muy buena, Figueroa contra Fusco, excelente pelea, desde el punto de vista, del choque de Chico, mucho más parejo, mismo, misma cosa que pasó, con la pelea de Teófimo, creo que en la entrevista, post pelea, se notó que es un mal perdedor, y lo mismo, dijo que va a subir, a 126 libras, que no se va a dar, por eso, me robó en la pelea, pero, y querer la revancha, no, voy a subir en una categoría, bueno, pero eso pasa, cuando Hagler perdió con Leonard, que Hagler dijo, yo le gané a Leonard, y luego volvió a pelear, luego volvió a pelear, eso, eso, eso tienen algunos peleadores, pero fue tremenda batalla, mete una presión, loca, ¿estámos de acuerdo, que pudo haber ganado, cualquiera de los jugadores? no, cualquiera de los jugadores, mete una, mete una, bueno, hubo una tarjeta con empate, mete una presión, loca, Brandon Figueroa, pega por los costados, eso sí, pasó golpes, y tuvo un contragolpe tremendo, Fulton, pero sí lo puso mal, por momentos, Brandon Figueroa, perdón, a Fulton, con la esquina de Joel Díaz, que le seguía metiendo anímicamente, diciéndole, oye, vamos perdiendo la pelea, dale para adelante, tremendo choque, pierde, pero con las botas puestas, yo creo, a mí me gusta mucho Figueroa, tiene un corazón tremendo, y da espectáculo, y da espectáculo, y creo que, pobre, 24 años, a nuestro cámara, le pone diferentes ángulos, le mandamos un abrazo grande, a Nachito Palacio, de la DEA, al flaco, del FBI, del FBI Estados Unidos, de la DEA, otra pelea que es importante, el fin de semana, MMA, José Aldo, Rock Pong, ¿ustedes vieron Traya? me parece que no lo vio mucha gente, no, vi los High Life, me dio pena con From Me, me dio pena con From Me, para los que no lo vieron, se hizo un evento, el Traya, un triángulo, no fue un cuadrilátero, nada que ver con el triángulo, que se hace en Bernacol, pero quisieron hacer, la gente de Thriller, como un boxeo, mucho más parejo, para los peleadores de MMA, igual de todas formas, creo que ganaron, de todo el equipo, que no ganaron dos, solamente de MMA, Mike Perry ganó por la vida, el billete, hablan de 250 mil, que cobró Mike Perry, es que esa gente, no me cierra ese negocio, porque no lo vio mucha gente, no, pero hermano, no investiguemos, de fondo la compañía, 250 mil pagadas, pero te digo una cosa, tocó Metallica, no? Tocó Metallica, abrió Metallica, y tocó después, tres temas antes del evento estelar, y después se le va a caer el brazo, al camarón, lo veo mal ya, está cansado, es rapidito, Rockford, José Aldo, cómo es buena pelea, y yo creo que José Aldo, por toda su experiencia, porque viene asentándose, en esta división, creo que José Aldo, es el favorito, pero pudo pasar por ciertas cosas, no, pero en las apuestas, creo que es fondo, vamos a ver, si está fondo arriba, yo voy por José Aldo, no, yo también, quien no quiere ver a José Aldo, quien no quiere ver a José Aldo, hoy en día, con ese bucho, redes juguetes, y la experiencia te salva, con Metallica Obera, lo salvó la experiencia, fue inteligente, último round dijo, lo tiro al piso, le gano la espalda, me quedo acá, no tomo demasiado riesgo, me llevo a estar donde nueve, gano la pelea, eso es experiencia, eso es fighting night, lo llámalo como quieras, es favorito Rock Pond, el favorito cerrado, es increíble, o sea, tú tienes un año más que Rock Pond, pero fíjate, todo el camino que ha recorrido, pero esto es como los autos, los años, y el kilometraje, el buenante, diría un amigo mío, la experiencia vale mucho, la última pelea, ya vimos la sorpresa, con Dambosos, y Dios mío, veremos la sorpresa de Pitbull Cruz, contra Pitbull Cruz, no, no, creo que igual, es ganancia, para el Pitbull Cruz, ser estelar, contra Yerbonta David, que también es taquillero, en un evento, que está solo, porque es el día domingo, es ganancia, para el Pitbull Cruz, y él lo dijo ya, digo, o me noqueo, o lo noqueo, no vamos a la distancia, y sabemos que la pelea, va a ser así, 25 victorias, para Yerbonta en su carrera, 24 por la vía del knockout, a este no le gusta, trabajar duro, hasta el final, a este le gusta noquear temprano, y la pelea, los estilos hacen combates, y este se da para eso, dos, en el buen sentido de la palabra, dos perros de guerra, y van a ir al frente, es una pelea que no dura, cinco asaltos, es una pelea que se acaba rápido, y lo último, ¿listo para las veas? ¿listo para el 11 de diciembre? nos vamos, nos vamos para las veas, ¿le das permiso? por supuesto, ¿a su trabajo? señores, se apaga la cámara, y me resuelve, lo que pase en Las Vegas, se queda en las veas, ¿a dónde? a las veas, gracias Nacho, gracias hermano, no paro, no paro, no paro,